y el último en la lista atentos ahí al aparato de partidas ejemplaremos jugados el 4, el 6 y el 2 bien, se dio la partida en la segunda carrera del programa bien pareja la salida está tratando de dominar el caballo Icepar, Icepar viene por la parte central a dominar Cañaveral, acomoda por la parte de afuera también trata de acertarse un tanto el caballo King Rider junto con el ejemplar Mr. Julito luego está por la parte exterior tratando de moverse el caballo Mr. Charlie se está quedando Fabián Isaac en el último lugar aproximadamente a 12 cuerpos viene ahora tomando la punta el caballo Mr. Julito Mr. Julito en la delantera está sacando 3 cuerpos de ventaja sobre el ejemplar número 7 el caballo King Rider por la parte de afuera mientras que por la parte central Cañaveral pasa al tercero y está quedando Icepar en el cuarto lugar en el quinto Mr. Charlie y desde el fondo Fabián Isaac está iniciando una tremenda pasada está pasando ahora hacia el cuarto lugar cuando se aproximan ya a la última curva Mr. Julito en la delantera segunda carrera del programa contará el caballo Fabián Isaac que viene a la balanda está en el tercero y busca el segundo lugar en plena recta Mr. Julito ha sacado ventaja hasta de 5 cuerpos pero este caballo corre fuerte insiste por la parte interior el caballo Fabián Isaac Mr. Julito en la delantera Fabián Isaac insiste por la parte de afuera Mr. Julito dominando Fabián Isaac insistiendo por fuera Mr. Julito se le viene la meta está aquí cerquita le ganó Mr. Julito y a un cuerpo llegó el caballo Fabián Isaac en el tercero Cañaveral en el cuarto lugar el ejemplar de King Rider luego el ejemplar Icepar y arribó en el último el ejemplar Mr. Charlie bueno amigos gana Mr. Julito la carrera pero fue impresionante como el caballo Fabián Isaac estaba último antes de llegar el codo final bastante lejos más de 10 cuerpos y logró llegarle a uno a un cuerpo del ejemplar ganador Mr. Julito pero el mérito es el que gana y el que se retrata en el pado es el que gana y es Mr. Julito de la abuela Flor imponiéndose en esta prueba se reivindica Mr. Julito de algunas carreras recientes recuerden que tenía una hilera de victorias